No haces sueños, Clara. ¡Yupi! Yo no soy chiquita, soy Clara. Es su gran amigo, Max, siempre piensa. Acombroso. Y su otro amigo saltó, es un poco más miedoso. Por mis zanahorias. El juíba sabio, ellos muchos ayudan. Soy sabio, y soy la lonchera de Clara. ¡Bienvenidos a Foodland! A comer salito para que sea rapidito. ¡Uper, super, super! El collar colorido. No me gusta así. ¿Por qué será? ¡No, gatito! ¡No puedes jugar aquí! Mamá, ¿qué es esto? Es un platillo muy colorido que te ayudará a crecer. Solamente me comeré el salmón. Me pregunto, ¿qué le falta a mi brazalete para que sea uber, duper, super lindo? Buenas noches, gatito. Adiós, salto. Dulces sueños, Clara. ¡Yupi! Es un río uber, duper, super hermoso. ¡Asombroso! Óyeme, ¿qué pez no son lindos? Tienen color de super, duper, super lindo. Son salmones. El salmón no solo es un lindo pez, también es muy nutritivo. Nada está, uber, duper, super. ¿Escucharon eso? ¿Fuiste tú, Clara? No. ¿Quién dijo eso? Fui yo. ¿Quién eres? Yo, Neko. Neko, ¿aparecerás otra vez? No, no volveré a aparecer. A menos que me ayuden con mi tazón. ¿Qué fue lo que le pasó a tu tazón? Cuando desperté esta mañana, mi tazón estaba flotando justo en la mitad del río. Miren. Vaya, jamás habría visto un tazón tan grande. Yo no sé si te calambriento. ¡Parece un bote asombroso! ¿Cómo llego hasta allá? Ah, no dejé a la orilla del río. Llovió mucho, el río creció y se llevó mi tazón. Lo peor es que tengo hambre y mi comida favorita, el salmón, está en el río, miren. ¡Guau! Es demasiado profundo. ¿Cómo recuperaremos el tazón? ¡Oh, ya estoy creciendo! ¿Qué estás haciendo? Vamos, ¿no te gustaba el pescado? Vamos, amiguitos, a navegar. Hay que enseñarle a Neko cómo pescar. Vamos, te enseñaremos a pescar. Y ahora vamos, amiguitos, a navegar. Hay que enseñarle a Neko cómo pescar. Todos vamos, amiguitos, a navegar. Ahora tengo mucho salmón. ¡Qué delicioso! ¿No te comerás los de otros colores? No, gracias, ya tengo mi salmón. Una buena nutrición te ayuda a crecer. De los seis grupos de alimentos debes comer. Una buena nutrición te ayuda a crecer. De los seis grupos de alimentos debes comer. Los colores del collar los representan muy bien. Naranjas son cereales, verdes, legumes y vegetales también. Rojos son frutas, púrpura, carne, azules, lácteos y amarillas, aceites y margarinas son. Rojos son frutas, púrpura, carne, azules, lácteos y amarillas, aceites y margarinas son. Rojos son frutas, púrpura, carne, azules, lácteos y amarillas, aceites y margarinas son. Lo que sabio quiso decir es que comer comida colorida es bueno para la salud. ¡Pruébala, Neko! ¡Mira, mira! ¡Rica! ¡En verdad, deliciosa! ¡Es para Neko! ¡Es un recelete super, duper, super! ¡Y muy colorido! Es un regalo para ti. Así recordarás siempre comer comida colorida. ¡Qué lindo! ¡Comer comida colorida es super, duper, super! ¡Tú eres super, duper, super! ¡Buenos días, gatito! Hoy jugaré mucho contigo. Pero antes comeré comida colorida. Si me la como toda, voy a crecer muy rápido. ¡Mira, gatito! ¡Muy lindo! ¡Lo hice para ti! Hoy hice un brazalete colorido, igual que el de mi sueño. Y jamás olvidaré que es importante comer comida de muchos colores. ¡Marc diferencia! ¡Vamos! ¡Ah... ... Gracias por ver el video.